boker tod buenos días amados hermanos es un placer un honor y un privilegio estar nuevamente con ustedes esta vez para la reflexión de la parasha terumat que traduce aproximadamente ofrenda alzada o porción separadas amados hermanos antes de entrar en materia de la parasha terumat en sus subsecciones o aliyah tercera y cuarta es un placer hacerte la invitación para que te conectes a las seis de la mañana horario miami con el mejor grupo de oración de todo el mundo los intercesores ahí estaremos interactuando todos juntos orando por ti clamando al eterno intercediendo por tus peticiones ya lo sabes únete a los intercesores por la fe las citas en telegram de lunes a viernes te esperamos amados hermanos la parasha de esta semana sigue marcando un hito en la historia de la santa nación de israel un antes y un después de la esclavitud a la libertad debemos abocarnos a ser libres de pensamientos erráticos y contradictorios los cuales modelan nuestra conducta humana bajo un perfil no deseado para nosotros mismos y nuestro entorno tal cual salió israel de tierra de esclavitud asimismo se nos invita a salir de la dictadura del pecado que oprime de igual forma y con mano presta a la obra de la acción por hacer el cometido de un hecho absoluto ahora bien versaremos sobre los aspectos más relevantes de la tercera y cuarta aliyah respectivamente de esta parasha terumah tercera aliyah la encontramos en el jumash de shemot capítulo 25 versículo 31 al capítulo 26 cap versículo 14 inclusive el candelabro se hará de oro puro todo batido con base caño cálices botones y flores tendrá seis brazos que saldrán de sus lados tres en cada lado con tres cálices un botón y una flor en cada uno todo será de una pieza tendrá siete lámparas que serán encendidas por el cohen por el sacerdote hacia adelante sus tenazas y paletas serán de oro puro todo será hecho de un talento de oro según el modelo que le es mostrado a moshe en la montaña el techo del tabernáculo será de 10 cortinas de lino trenzado lana azul lana púrpura y lana carmesí con querubines de labor de diseñador cada cortina tendrá 28 codos de longitud y 4 codos de anchura cinco cortinas serán unidas entre ellas y las otras cinco entre ellas en cada uno de los bordes de los dos ensamblajes habrá que poner 50 lazadas de lana azul contrapuestas entre ellas se harán 50 ganchillos de oro para unir las cortinas entre ellas hay que hacer 11 cortinas de bellocino de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo cada cortina será de 30 codos de longitud y cuatro codos de ancho cinco cortinas serán unidas entre ellas y seis entre ellas la sexta cortina será doblada hacia hacia el frente de la tienda 50 lazadas serán puestas en el borde de cada primera cortina de los dos ensamblaje se harán 50 ganchillos de cobre que serán insertados en las lazadas para unir la tienda los sobrantes colgarán por los costados del tabernáculo para cubrirlo se hará una cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo y una cobertura de tejashín por encima ahora mis amados hermanos versaremos sobre la cuarta aliyah o su porción de esta parasha de esta parasha terumah que la podemos encontrar esta cuarta aliyah en el capítulo 26 desde el pasud 15 o versículo 15 al 30 inclusive se harán maderos para el tabernáculo de acacia de 10 codos por un codo y medio cada madero tendrá dos espigas paralelas una con otra en el lado sur habrá 20 maderos con 40 bases de plata lo mismo se hará para el lado norte para la parte posterior del tabernáculo al oeste habrá seis maderos y dos maderos en las esquinas cada madero con sus dos bases en las puertas en las puntas perdón serán acoplados entre ellos con anillos habrá cinco barras de madera para cada lado para unir los maderos una de ellas pasará por en medio de los maderos de un extremo a otro los maderos y las barras tendrán que ser recubiertos de oro el mishkan el tabernáculo será levantado según el diseño que moshe moise reciba en la montaña mis amados hermanos es posible establecer un cuestionamiento a todo lo antes estudiado dando paso a la siguiente interrogante reflexiva pero antes debemos situarnos en un pasuc o en dos pasuc que están en el capítulo 25 de shemot de éxodo que son el 20 y el 22 pasando a citar y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente al otro los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de israel ahora la pregunta que podemos traer a colación de lo que versamos de lo leído pudiese ser la siguiente donde está el lugar de encuentro con hashén con el eterno moshe moisés tuvo una revelación de cómo es el templo celestial hashén le mostró todos los detalles y le ordenó hacer copias de las cosas celestiales en la tierra el eterno quiso que el santuario terrenal fuera una imagen del celestial el mishkan el tabernáculo celestial es completo pero el de la tierra no era completo el eterno ordena utilizar medios codos como medida en el tabernáculo terrenal esto nos enseña que el tabernáculo terrenal el mishkan es una copia más pequeña del celestial donde no deben haber codos partidos los querubines que hay en el cielo están vivos los que moshe hizo eran de oro sin embargo la ilustración de los querubines terrenales puede enseñarnos una verdad muy importante en cuanto al lugar de encuentro con el eterno en primer lugar los querubines tenían que tener sus alas extendidas y sus rostros vuelto hacia el propiciatorio que estaba entre ellos de esa manera mostraban que su atención no estaba hacia afuera sino hacia el lugar donde se revelaba a el eterno hache en la cavidad entre ellos dos sobre dos sobre la tapadera del arca o del arón kodesh hachen escogió ese lugar como su trono la postura de los querubines es de adoración con las alas levantadas y los rostros inclinados esto nos enseña que donde el eterno se revela hay adoración y donde hay adoración verdadera él se revela los querubines no tenían su rostro hacia afuera mirando hacia adelante de ese modo el hombre no podía ser impulsado a adorarlos como ellos mismos están adorando no podrían recibir la adoración uno no adora al que adora uno adora al que es adorado por los adoradores en segundo lugar vemos que no había sólo un querubín sino dos que tenían sus rostros vuelto vuelto el uno hacia el otro esto nos enseña que en la presencia del eterno de hachen hay una relación íntima entre los adoradores en su presencia no puede haber disensiones y riñas donde hay divisiones y falta de afectos hachen no puede manifestarse así que el lugar donde hachen pone su trono tiene que ser libre de rivalidades críticas envidia la son hará mala lengua egoísmo e irritaciones amados hermanos el único digno de ser adorado alabado glorificado ensalzado enaltecido es yeshua jamashia porque él es uno con el padre es el ever es la piedra fundamental porque asimismo el acta de como hachen nos amó enviando a su hijo para perdonar nuestras calamitosas pecaminosidades lo expone yohanan juan 3 16 tal amo dios al mundo que ha enviado su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él se salve y tenga vida eterna allí en ese pasud de yohanan 3 16 está involucrado el carácter de adorar así nos invita a shen de adorar a su hijo a yeshua jamashia a yeshua a yeshua ben joseph que vendrá como yeshua ben david y a él sea la adoración sea la honra y sea el honor como nuestro adón de nuestras vidas amados hermanos es un privilegio y un honor haber trabajado para ustedes en función de esta parasha teruma hachen les bendiga y les guarde